La cerebroflexia es una especie de metáfora que me inventé yo, básicamente para dar a entender cómo es el cerebro y cómo se va construyendo el cerebro a lo largo de la vida. Se ha hablado mucho de si existe, dentro de todas estas diferencias, un cerebro masculino y un cerebro femenino. A ver, hay diferencias. Lo que sucede es que la mayor parte de las diferencias se establecen por aprendizaje. No son biológicas. El cerebro está lleno de neuronas, como un jardín, pero nosotros podemos esculpirlas. Podemos, a través de no solo lo que aprendemos, sino cómo vivimos, cómo nos relacionamos con las demás personas, estamos potenciando o no estas conexiones neuronales. Según cómo las potenciemos, nuestro propio cerebro dará más frutos, nos hará sentir más a gustos con nosotros mismos y con nuestro entorno, que según cómo estemos viviendo nuestra propia vida. Y aquí viene también un poco esta responsabilidad individual de yo también puedo ser el escultor de mi propio cerebro. Y en otra frase también, de Ramón y Cajal. Soy David Bueno, soy profesor de genética en la Universidad de Barcelona, investigador en temas de neurociencia y educación, y dirijo la cátedra de neuroeducación de la Universidad de Barcelona. No sé si puedes hacer un resumen de qué es esto de la cerebroflexia. La cerebroflexia es una especie de metáfora que me inventé yo, básicamente para dar a entender cómo es el cerebro y cómo se va construyendo el cerebro a lo largo de la vida. De forma muy simplificada. Imaginemos que tenemos una hoja de papel, queremos hacer un avión, pero la hoja no se nos ha cortado bien. Y tenemos, no sé, 50 personas que están intentando hacerlo con hojas de diferentes formas. Si todos hiciesen exactamente el mismo proceso y las hojas son de diferente tamaño y diferente forma, al final habría algunos aviones que volarían bien y otros que, aparte de feos, seguramente no volarían para nada. Entonces, un poco esta es la metáfora. La hoja de papel sería nuestra biología intrínseca, incluso nuestra genética, que de alguna forma está condicionando cómo somos, cómo se forma nuestro cerebro, cómo se va construyendo y cómo funciona incluso nuestro cerebro. Cada uno tiene la genética que tiene, sería la forma de esta hoja y no la podemos cambiar. La forma como doblamos esta hoja para hacer un avión que vuele es la educación, en sentido amplio. Es educación en la familia, en la sociedad y en los centros educativos. Nosotros todos nos educamos y nos autoeducamos constantemente. Si tenemos hojas diferentes, significa que de alguna forma tenemos que educar de forma diferente para que al final, sea como sea esta hoja, todos podamos tener un cerebro que vuele, un avión que vuele. Que esto no significa que tenga que haber, si hay 50 personas, 50 planes educativos diferentes, es buscar la forma para que cada uno pueda construir su cerebro a partir de esa biología que tenemos. Yo creo que estamos situados... Ahora tengo un bloque que le llamo órgano, que es el cerebro. Me gustaría empezar por la palabra. ¿De dónde viene la palabra cerebro? El cerebro viene de una raíz indoeuropea que significa lo que está más arriba, o lo que está en lo alto, porque es la parte más alta de nuestro cuerpo, al menos cuando estamos de pie. ¿Y cuál es su función? El cerebro tiene muchas funciones diferentes, no solo una función. Desde algunas muy automáticas hasta otras mucho más complejas y elaboradas. El cerebro es quien marca el ritmo de nuestro corazón, es quien marca el ritmo de nuestra respiración, es incluso quien marca cómo funciona el aparato digestivo, cómo funciona nuestra musculatura. Pero eso son funciones muy automatizadas. Después tiene otra función, que es mucho más compleja y elaborada, es ir recogiendo informaciones del entorno para ajustar nuestra conducta a ese entorno, con un objetivo biológico que es la supervivencia. Y eso implica dos procesos diferentes. Uno es recoger información del aquí y el ahora, para ver cómo respondo yo ahora, y aquí hay un componente emocional altísimo. Y después es también ir recogiendo información a lo largo de la vida para optimizar estas respuestas que vamos dando. De hecho, los aprendizajes, las experiencias que vivimos y que nos van quedando almacenadas, lo que permiten es que cada nueva respuesta que demos esté un poco más ajustada a ese entorno donde vivimos, bueno, para que salga un poquito mejor. ¿Podemos hablar un poco de la composición del cerebro? El cerebro es un órgano complejo. Es un órgano muy complejo porque no tiene una estructura tan definida como otros órganos del cuerpo. Es como una amalgama de muchas células que están hiperconectadas entre ellas. Básicamente hay dos tipos de células. Las neuronas, que son las que generan nuestra vida mental, todos nuestros comportamientos y que están hiperconectadas entre ellas. Y lo que se llaman en general células de la glía, que es todo el resto. ¿Para qué sirve todo el resto? Es muy importante todo el resto. A veces no se le da importancia, pero es muy importante. Son las células que alimentan a las neuronas, que limpian el cerebro porque se van acumulando sustancias tóxicas de su propio funcionamiento. Actúan de sistema inmunitario dentro del cerebro que es independiente del resto del cuerpo. Son las que hacen una especie como de cubiertas a las neuronas para que no haya cortocircuitos y la velocidad de transmisión de los mensajes sea mucho más elevada. Sería como el plástico que recubre un cable eléctrico. La electricidad pasa por dentro, sin el plástico sufriríamos daños cada dos por tres. Pues estas son las funciones de estas otras células. Neuronas, que son las que generan nuestra vida mental, se calcula que en promedio tenemos unos 86.000 millones una persona adulta. Pero el número no es importante. Tener 10.000 millones más no nos da ninguna capacidad extraordinaria y tener 10.000 millones menos no implica ninguna carencia significativa, absolutamente ninguna. Porque nuestra vida mental depende de las conexiones que hacen. Y aquí es donde está lo realmente importante. Se calcula también que en promedio un cerebro humano tiene unos 200 billones con B, 200 millones de millones de conexiones. Pero una persona cultivada, una persona con estímulos, no sobreestimulada, con estímulos que le hagan vibrar por su entorno, que tenga motivaciones, que lea, que se divierta, que haga deporte. Una persona activa puede llegar a tener hasta 1.000 billones de conexiones. Y eso cinco veces más. Y aquí es donde están las grandes diferencias. No en el número de neuronas en sí, sino en el número de conexiones que hacemos. Todas estas neuronas y estas conexiones se estructuran dentro del cerebro en una serie de áreas que gestionan actividades de forma preferencial. Quiero decir que no es que haya una zona que se encargue solo de una cosa y nada más, sino que todas están muy interconectadas entre ellas. Pero sí que hay especializaciones. Por ejemplo, justo detrás de nuestra cabeza, de nuestro cerebro, está la zona encargada de reconstruir las imágenes y permitirnos ver lo que nuestros ojos están viendo. Por aquí al lado, un par de zonas implicadas en el lenguaje. Entre estas dos y un poquito más abajo, una que se encarga de la empatía. Dentro, zonas emocionales y de gestión de la memoria. Aquí delante, la corteza prefrontal, que se llama, es la encargada de reflexionar, planificar, decidir y gestionar nuestras emociones. Pero están todas hiperconectadas entre ellas. Esto se estructura en varias capas, que normalmente se llaman de la sustancia blanca y la sustancia gris, que básicamente es la zona donde están las conexiones o la zona donde está la parte más metabólica, donde generan su propia energía, pues todas estas neuronas. Y el cerebro, en conjunto, está formado por dos hemisferios unidos entre sí, con muchos surcos. Pues es como una nuez. Y justamente la presencia de estos surcos lo que hace es aumentar las capacidades del cerebro. Se ha visto que un cerebro humano, por ejemplo, comparado con un cerebro de elefante o de ballena, el humano es mucho más pequeño, pero tiene mucha más capacidad cognitiva, porque está mucho más arrugado por fuera. Y estas arrugas hacen que aumente la superficie donde pueden conectarse las neuronas entre sí. Había leído también que el oxígeno es muy importante para las neuronas, pero también para la investigación, para medir la actividad cerebral. Las neuronas se alimentan solo de oxígeno y glucosa. Nada más. Para funcionar. Eso es lo que les da la energía metabólica. Después precisan proteínas y algunas grasas para construir su propia estructura física. Pero para funcionar, solo glucosa y oxígeno. Son dos elementos importantísimos. Una falta de glucosa o de oxígeno puede ser fatal para el cerebro. Un exceso de glucosa tampoco facilita el funcionamiento del cerebro. El oxígeno nunca está en exceso dentro de nuestro cuerpo. Pero sí que la utilización de este oxígeno por parte de las neuronas nos permite ver qué zonas del cerebro están activas en cada situación. Es lo que se llaman las resonancias magnéticas funcionales que básicamente lo que hacen es ver el hierro que hay dentro de los distintos vasos sanguíneos del cerebro. Me explico. Dentro del cerebro hay muchos vasos sanguíneos, muy pequeñitos, muy estrechos, que son los que llevan la glucosa y el oxígeno a todos los rincones de nuestro cerebro. El oxígeno no puede viajar solo por la sangre. Tiene que viajar pegadito a unas proteínas. Estas proteínas se encuentran dentro de los glóbulos rojos. Se llama hemoglobina. Y precisamente la parte de la hemoglobina que secuestra el oxígeno para llevarlo a las células son unos átomos de hierro. Y el hierro se puede magnetizar. ¿En qué consisten estas técnicas? Es básicamente en ver dónde está distribuido este hierro porque si hay hierro es que hay hemoglobina, la proteína que transporta el oxígeno, y si hay hemoglobina es que hay oxígeno. Y si hay oxígeno es que esas células están muy activas. Y en las zonas donde hay poco oxígeno hay mucha menos actividad. Y eso permite ver en vivo y en directo, de forma dinámica, cómo se van activando unas zonas u otras según qué actividad estemos haciendo. Tenemos un solo cerebro. Tenemos un solo cerebro, aunque antes se hablaba del modelo llamado cerebro triuno. Decía que teníamos un cerebro de lagarto, un cerebro de mamífero y un cerebro humano encima. No, es un solo cerebro. Lo que pasa es que hay zonas de funcionamiento más automatizada, que es lo que normalmente se asociaba a este cerebro de lagarto, zonas de procesamiento un poco más complejo, de mamífero, y las zonas de reflexividad, que son las que se decía son exclusivas de la especie humana. Pero no son tres estructuras diferentes, es un solo cerebro. De hecho, se ha visto que el cerebro de los reptiles, el cerebro reptiliano, que también se le llama, ya tiene estructuras de las que antes se consideraba que eran solo del cerebro humano. Lo que pasa es que son muy pequeñitas. No es cuestión de tenerlas o no tenerlas, no es cuestión de calidad, sino de cantidad. En el cerebro humano, estas zonas han crecido mucho más, pero están, es que incluso se han encontrado en los antepasados de los vertebrados. Hay un animal que se llama anfioxo, que es un cordado, es el antecesor de los vertebrados, que ya tiene estructuras cerebrales homólogas a todas estas que se pensaba que eran solo de seres humanos. Pasa que son pequeñitas, muy tan pequeñas, que no pueden reflexionar. Nosotros sí, pero ya estaban presentes ahí. También había escuchado, leído, perdón, que la piel y el cerebro tienen un mismo origen, incluso que las huellas dactilares están de algún modo relacionadas con la formación del cerebro. Es muy curioso cómo se forma el cerebro. De hecho, todo el sistema nervioso central, que incluye el cerebro y la médula espinal, porque se forman, se empiezan a formar, muy al principio del desarrollo embrionario. No maduran hasta mucho más tarde. Pero esto hace que la piel y el cerebro tengan el mismo origen embrionario. Al principio de todo, cuando se empieza a formar el embrión, es básicamente como una hoja de papel muy plana con muy pocas capas de células. En un momento dado, en la parte dorsal de la espalda del embrión, la parte más central se empieza a hundir y hace un surco. Este surco es el que formará la médula espinal y el cerebro. Pero en ese momento forma parte de la piel del embrión. Ese surco se va haciendo más y más profundo hasta que termina cerrándose por encima y hace un tubo. En ese momento, el tubo neural se independiza de la piel que queda por encima. Ese tubo neural en la parte más anterior se empieza a hinchar como un globo con un líquido que no es agua, es agua con sales y con muchas proteínas. Se va hinchando y poco a poco se va rellenando de capas de células que darán lugar después a las neuronas. Pero en un inicio, cerebro, médula, espinal y la piel es del mismo tejido embrionario. En el momento en que el cerebro empieza a formar estos surcos que tiene, se llaman circunvoluciones cerebrales, coincide con el momento en que se empiezan a formar las huellas dactilares. Y se ha visto que hay genes comunes a ambos procesos. No hay una explicación científica, simplemente el cuerpo recicla unos genes que permiten hacer unas hendiduras en la piel, permiten hacer también unas hendiduras en el cerebro o viceversa. Este líquido con el que dices que se rellena el tú, ¿tú lo has comparado alguna vez con el Eufrates y el Tigris, la civilización? Sí, este líquido se llama fluido cerebro espinal, en este caso embrionario, porque están los embriones, aporta muchas proteínas a estas neuronas en formación para que puedan formarse, para que puedan estructurarse correctamente. De hecho, yo estuve casi 20 años trabajando en investigación de laboratorio con este líquido, con este fluido, analizando qué proteínas tenían, qué influencia tenía cada una de estas proteínas sobre la construcción del cerebro y en esa época yo lo comparaba con los grandes ríos que dieron lugar a las primeras civilizaciones históricas, el Tigris y el Eufrates. ¿Para qué servían el Tigris y el Eufrates? No solo daban agua para regar los campos, sino que servían de vía de comunicación, de transmisión, de transporte. No era una barrera que separaba dos orillas, era un cauce que unía muchos territorios diferentes y eso es precisamente la función que hace este líquido cerebro-espinal. Antes de pasar del órgano a la parte más de plasticidad, quiero preguntarte sobre el cerebro masculino y el femenino. No es lo más importante de la entrevista, pero sí quiero pasar por encima porque hay algunos mitos que siguen por ahí titulando. Todos los cerebros son diferentes. No hay dos cerebros que sean iguales porque cada uno tiene sus propias variantes génicas que ya condicionan cómo funciona y cómo se forma cada cerebro y después, además, las experiencias que vamos viviendo van dejando su huella dentro del cerebro y cada persona y cada persona tiene experiencias diferentes. Se ha hablado mucho de si existe dentro de todas estas diferencias un cerebro masculino y un cerebro femenino. A ver, hay diferencias. Lo que sucede es que la mayor parte de las diferencias se establecen por aprendizaje. No son biológicas. Hay algunas que sí son biológicas. Se ha visto, por ejemplo, que hay unos 80 genes que funcionan de manera diferente en el cerebro masculino y en el femenino y esto condiciona algunos aspectos incluso de su estructura morfológica, pero que tienen relación básicamente con la función reproductora de la especie humana. Las mujeres pueden gestar a sus hijos. Los hombres, aunque queramos, no tenemos útero, no podemos gestar a nuestros hijos y eso implica pequeñas diferencias incluso de protección de este no nacido todavía que tienen relación con la estructura cerebral. Desde aquí sí que hay algunas pequeñas, repito, diferencias. La mayor parte de diferencias se establecen posteriormente a través de los aprendizajes. El hecho de que, por ejemplo, en las películas de dibujos animados la mayor parte de mujeres sean princesitas débiles, esto deja una huella en las niñas de que mi función es ser como una princesita débil. Aunque después haya también grandes heroínas de acción, pero todavía no son la mayoría. Y al revés en los chicos. Ver que los protagonistas de las películas suelen ser personas lanzadas, atrevidas, incluso a veces y respetuosas y que eso se valora bien, hace que los niños crean que esa es su función como niños. Pero es aprendizaje, es simple aprendizaje. ¿Y este aprendizaje se traduce en una transformación del cerebro? Los aprendizajes se traducen siempre en transformación del cerebro. Todo lo que aprendemos, todas las experiencias que vivimos y que de alguna forma terminamos recordando, dejan una huella física en el cerebro. Eso es por un motivo muy simple. Nuestro cerebro almacena información en las conexiones neuronales. Cada nuevo aprendizaje que hacemos, cada experiencia que vivimos que merezca ser recordada, genera un patrón de conexiones propio para recordarlo. Y cada vez que usamos esos aprendizajes o que recordamos alguna experiencia pasada, lo que hace nuestro cerebro es activar esas conexiones para que lo podamos usar o para que visualicemos lo que nos sucedió en otro momento de nuestra vida. Claro, esto es un cambio físico tangible del cerebro. y hay muchos datos y trabajos científicos en los que se ve, por ejemplo, que después de un aprendizaje se producen cambios anatómicos tangibles en el cerebro. Claro, si el aprendizaje es muy leve, estos cambios también son leves y a veces no los vemos. La técnica no permite todavía ir tan al detalle de neuronas individuales, pero sí a gran escala. Por ejemplo, se ha visto, hay un estudio que a mí me encanta, se hizo con taxistas londinenses, para tener el título de taxista en Londres hay que hacer un examen en el que deben demostrar que son capaces de ir de un sitio a cualquier otro sitio de la ciudad sin usar un callejero ni un GPS. Significa prenderse de memoria las calles de una metrópolis inmensa y que aparte que son calles y decir caóticas, no es que sean caóticas pero nos siguen unas direcciones determinadas, van haciendo curvas, se cruzan, eso implica un uso de memoria brutal. Pues se ha visto que después de estos dos años de entrenamiento que dura este curso hay cambios tangibles en su cerebro distintos a los de una persona que no ha hecho este curso. Los aprendizajes cambian nuestro cerebro. Esto es muy importante porque si nuestros comportamientos surgen de la estructura cerebral y los aprendizajes y las experiencias alteran nuestra estructura cerebral significa que todo aquello que estamos viviendo está condicionando cómo seremos nosotros en el futuro. ¿Los genes en este caso los que forman el cerebro determinan o influyen? Los genes están siempre presentes es el programa básico que hace que nuestro cerebro todo nuestro cuerpo incluido el cerebro se formen y funcionen en algunos aspectos de la biología estos genes son deterministas. El grupo sanguíneo es determinista según qué variante genética tengamos seremos del grupo A del B del 0 o de la B. No hay posibilidad de cambio. Hay unos 8000 genes que en algún momento u otro funcionan dentro del cerebro y que lo están influyendo no determinando. Esta diferencia es muy importante. Influyen en cómo funciona influyen en cómo se construye pero no lo determinan porque al final quien termina favoreciendo que se hagan unas conexiones u otras es el contacto con el exterior. son los aprendizajes que hacemos las experiencias que vivimos y muy especialmente cómo las vivimos. Esto es el estado emocional que tenemos cuando vivimos una experiencia. Una misma experiencia la podemos vivir con miedo o con curiosidad y eso deja huellas diferentes en nuestro cerebro. Creo que has dicho que la conexión entre neuronas es lo que explica la cerebroflexia esta plasticidad y a mí me interesa saber cómo se transmite la información entre neuronas y creo que pusiste la metáfora de un tuit a la que se me envía. Las neuronas se van transmitiendo información constantemente. No todas con todas sería un caos pero sí que estas redes neuronales pues cuando según qué red esté activa pues esas neuronas tienen que enviarse tienen que intercambiarse información. El lenguaje que utilizan las neuronas es un lenguaje mixto eléctrico y bioquímico. Dentro de una neurona cuando una neurona recibe un mensaje por un extremo ella misma se transmite ese mensaje al otro extremo a través de una pequeña corriente eléctrica. Cuando llega al otro extremo ese mensaje tiene que saltar a la siguiente neurona pero hay un espacio en medio y la corriente eléctrica no puede saltar ese espacio. Aquí hay unas moléculas químicas que se llaman neurotransmisores que sirven de enlace. Vendría a ser como enviar un tweet tú escribes un mensaje es decir la neurona está gestionando una determinada corriente eléctrica y llega el momento de enviarlo. Tienes un aparato cuando lo envía ¿qué hace ese mensaje? no va directamente de un móvil a otro que estén conectados el mensaje va a unas antenas de telefonía que lo retransmiten a una central que de ahí a lo mejor se queda en la nube hasta que el otro teléfono está activo cuando está activo detecta que está activo y retransmite la señal y quien la recibe lo lee y responde en consecuencia estos neurotransmisores funcionan de una forma muy parecida cuando este impulso eléctrico llega al final de la neurona esa neurona libera unos neurotransmisores tenemos más de media docena de neurotransmisores diferentes especializados en funciones mentales diferentes la dopamina por ejemplo está implicada en sensaciones de motivación de recompensa de optimismo la serotonina en nuestro estado de ánimo más positivo o menos proactivo hay muchos la acetilcolina en los aprendizajes hay muchos cada uno con su función claro depende de que red neuronal esté activa se producirán unos neurotransmisores u otros según los propios de esa red a veces hay varios normalmente hay varios mezclados para dar sutileza a ese mensaje cuando se libera el neurotransmisor el por sí mismo no puede viajar a la siguiente neurona necesita un transportador que es una proteína que lo recoge y lo lleva hasta la siguiente neurona este transportador viene codificado genéticamente si el transportador no está o no funciona bien pues mucho neurotransmisor que se haga el mensaje no seguirá su curso cuando el neurotransmisor llega a la siguiente neurona esta tiene que identificarlo y aquí hay unos receptores que son como una antena que recibe el neurotransmisor si el receptor no está aunque el neurotransmisor llegue esa neurona no va a responder de ninguna manera si hay muchos receptores responderá más si hay menos responderá menos si hay muchos y poco neurotransmisor también responderá poco el receptor recibe el neurotransmisor pero el neurotransmisor no entra se queda fuera este receptor envía un mensaje químico a través de unas proteínas que hacen que esa célula esa neurona interprete el mensaje y genere una corriente eléctrica adecuada para transmitirlo y volverá a empezar este proceso y el neurotransmisor una vez ya hecho su función tiene que degradarse porque si se queda ahí seguirá estimulando la neurona cuando ya no hace falta hay unas enzimas que también vienen controladas genéticamente como el receptor también viene controlado genéticamente que se encargan de detectar los neurotransmisores que ya han sido usados y destruirlos es un sistema complejo pero eso permite evitar respuestas cuando no toca y por otro lado otra metáfora que me gustó mucho para entender cómo se crean esas conexiones una vez sabemos cómo se transmite la información es la del hormiguero las conexiones se van formando las conexiones neuronales que en terminología científica se llaman sinapsis se van formando constantemente cuando una neurona recibe un impulso de un aprendizaje y tiene que buscar a quien conectarse emite una prolongación y busca neuronas que también estén activas relativas a ese mismo aprendizaje para conectarse a ellas esta expansión no sabe que neurona está activa y va buscando si encuentran una neurona activa se une a ella y ensayan el valor de la conexión si esa neurona que encuentran no está activa es que no tiene ninguna relación con esa experiencia se retrae y busca otra neurona a quien conectarse cuantas más neuronas activas más conexiones terminan haciendo nuestro cerebro y esto yo lo comparo mucho con un hormiguero por la mañana cuando empieza a salir el sol las hormigas salen del hormiguero a buscar comida sería esta experiencia que estimula a las neuronas a conectarse entre ellas las hormigas salen del hormiguero y van a buscar comida cada una por su sitio a todas partes bueno a todas partes no si hay un río si hay un barrizal que no pueden cruzar esa zona está vetada y buscan otras zonas también en el cerebro hay una especie de fronteras químicas que hacen que algunas zonas no puedan conectarse con otras por simple funcionamiento interno de nuestro de nuestro cerebro cuando la hormiga sería la neurona que está buscando a quien conectarse encuentra comida evalúa la cantidad y la calidad nutritiva de esa comida la neurona cuando encuentra otra busca si está activa o no si no encuentra comida sigue buscando si no encuentra neuronas activas sigue buscando si ha encontrado comida la hormiga regresa al hormiguero dejando un rastro químico una feromona que es más intenso cuanta más comida haya encontrado y cuanta mayor sea su valor nutritivo y eso atrae a otras hormigas a sumarse a la comitiva esas hileras de hormigas para aprovechar al máximo esa comida cuando la neurona se conecta con otra ensayan si este ensayo no sirve para nada esa comida no vale nada para las hormigas busca otro sitio si sirve cuanto más útil sea hacen una sustancia que se llama una neurotrofina comida para las neuronas que atrae otras neuronas a conectarse ahí y eso refuerza ese aprendizaje esa experiencia para que se recuerde mejor ¿este ensayo entre neuronas es lo que explica las patadas del que todo en el teromoderno? este ensayo entre neuronas empieza antes de nacer de hecho explica las patadas que dan los fetos dentro del útero materno están ensayando con mover su musculatura porque si no cuando salgan no sabrán moverse tienen que ensayarlo por eso son muchas veces movimientos completamente asincrónicos y bruscos están ensayando es que tienen que ensayar incluso pueden ensayar por interacción con el exterior eso es muy divertido cuando empiezan a sacar no sabes muy bien qué si es un codo si es un pie si es una mano si desde fuera tú tocas esa zona de la barriga de la madre ellos lo notan a través porque tienen también ya receptores de sensibilidad y muchas veces lo que hacen es esconderlo y sacarlo otra vez y esconderlo y lo sacan por otra parte a ver qué pasa están ensayando cómo gestionar sus propios movimientos en relación con el entorno el de aquí el del maresma el de Mataró sí sí a través de impulsos eléctricos que recoge del exterior su cerebro ha ido cambiando de tal manera que ya oye los colores sí sí esto de Neil Harvison que oye los colores lo hacemos todos sin darnos cuenta cuando estamos conduciendo un coche o yo que conduzco mi moto sentimos lo que le sucede a nuestro vehículo pero nuestro vehículo no tiene terminaciones sensitivas simplemente nuestro cerebro interpreta como algo propio aquella máquina e integra las sensaciones de la máquina muchos conductores pueden por ejemplo decir cuando le sucede algo a su vehículo sin que se encienda ninguna luz yo detecté un neumático a punto de pincharse en mi moto no sé cómo pero me detuve y vi el neumático se veía por algún motivo había saltado un trozo de neumático había alguna cosa en la carretera y se veían las fibras blancas o sea era pinchazo seguro ¿cómo lo noté? todavía no lo sé pero algo en mi cerebro detectó que en la rueda trasera algo no funcionaba correctamente y eso lo pueden decir muchos conductores si lo pensamos bien que detectas algo y no sabes qué es el cerebro está integrando informaciones de las máquinas porque es la forma que tiene de adaptarse a su entorno Hablando de entorno y el entorno modifica el cerebro como has dicho me gustaría especificar qué quiere decir entorno cuando hablamos de modificación cerebral El entorno es de esas palabras que no significan todo o nada según como se defina el entorno es primero todo lo que nos rodea implica el entorno físico vivir en un clima frío no es lo mismo que en un clima cálido nuestros comportamientos van a ser diferentes para protegernos del frío o de demasiado calor implica el entorno social como es la sociedad donde vivimos es una sociedad donde hay amenazas a menudo nuestro comportamiento tiene que ser diferente si es una sociedad relativamente estable es una sociedad muy individualista o una sociedad más colaboradora es una sociedad donde hay muchas diferencias de género o una sociedad igualitaria o tan igualitaria como sea posible eso está marcando nuestro comportamiento para que nos adaptemos y eso es entorno y hay otro entorno que a veces no pensamos que es nuestro entorno interno que también es un entorno para nuestro cerebro cómo nos sentimos físicamente o incluso qué pensamientos tenemos nuestros propios pensamientos fueron parte de este entorno porque es una proyección que hacemos hacia afuera de nuestra propia interioridad y también modifican nuestro cerebro o sea que meditar reflexionar imaginar todo eso está modificando también nuestras conexiones meditar imaginar reflexionar eso está modificando eso es algo que también muchas veces yo recuerdo por ejemplo cuando me saqué el carnet de conducir hace casi 40 años mi profesor me decía imagínate situaciones y te será más fácil responder cuando te las encuentres si algún día te las encuentras ¿por qué? porque el hecho de imaginar una situación me habrá hecho unas conexiones que me permitirá responder más rápido porque ya tendré las vías hechas por eso también se dice si tú imaginas tienes una reunión de trabajo vas a pedir un trabajo te imaginas cómo puede ser te es más fácil que te salga bien porque ya estás preparado ya tienes mecanismos para acelerar tus respuestas ante esa reunión reunión en cualquier aspecto cuando el camino está trazado entre las neuronas es lo que nosotros entendemos como experiencia lo que nosotros entendemos como experiencia es estas rutas neuronales estas redes neuronales que se van haciendo al consolidar los aprendizajes que es las cosas que nosotros vivimos por eso vivir una experiencia diversas veces hace que nos quede más grabada y que después respondamos mucho más rápidamente y tiene una pequeña trampa revivir una experiencia la estamos manipulando cuando yo revivo una experiencia un recuerdo de mi pasado si lo estoy reviviendo con alegría le estoy añadiendo más conexiones de alegría que si revivo la misma experiencia con tristeza y la próxima vez que la reviva ya la reviviré de inicio con más alegría o con más tristeza porque habré incorporado conexiones nuevas cada vez que recuperamos una cosa de nuestro pasado estamos alterándola nuestra biografía es dinámica no es como un libro que las páginas no cambian nuestras páginas están cambiando constantemente sabiendo todo esto sobre la plasticidad sobre cómo es el órgano el cerebro me preguntaba algunas aplicaciones que ya hemos ido mencionando pero por ejemplo comer pescado creo que dices que es importante para el cerebro a ver la alimentación es importante para todo y para el cerebro pues hay algunos alimentos que llevan los nutrientes que necesita para funcionar por ejemplo el pescado lleva muchos fosfolípidos y el fósforo es importante para nuestro cerebro porque estas cubiertas protectoras de las neuronas están formadas por fosfolípidos de todas formas no hay que obsesionarse con la alimentación no es que debo comer pescado cada día a ver si uno coge una dieta y te dice tienes que comer cada día tres raciones de fruta dos de verdura cocida dos de verdura fresca no sé qué de pescado de carne de azúcares de tal es que terminemos todos como unas bolas es imposible comerte todo eso en un día ¿vale? entonces es ser razonable y racional es comer de todo una dieta variada nada en exceso y nada en déficit y a partir de aquí el cuerpo ya transforma unos materiales en otros te lo preguntaba también porque me pareció curioso la conexión que había entre la necesidad que teníamos como especie de los nutrientes que tiene el pescado y salir de la costa africana hace 85.000 años precisamente esto que comentaba que hay que tener una dieta variada y el cuerpo ya se encarga de transformar unos nutrientes en otros según lo que vayan necesitando eso tiene una importancia muy central en nuestra propia evolución como especie nuestra especie vivió nuestros antepasados ya vivieron muy centrados en África en las sabanas africanas en zonas alrededor de lagos donde uno de los productos que consumían era pescado a través del pescado conseguimos estos nutrientes que se llaman esenciales para el cerebro porque nuestro cuerpo no los puede fabricar los puede transformar pero no fabricar de cero el pescado era importante para mantener un cerebro grande porque consume muchas cantidades de estos nutrientes fosfolípidos en general antiguamente cuando estábamos como especie en África solo podíamos enzimáticamente nuestro metabolismo solo podía conseguir estos alimentos del pescado pero en un momento dado se dio una mutación que permitió conseguir los mismos nutrientes a partir de productos vegetales a partir de ese instante nuestra especie quedó liberada de vivir cerca de un sitio donde haya pescado y eso permitió las grandes migraciones iniciales desde África hacia todos los continentes pasando por muchos sitios donde no había ni ríos ni lagos ni mares para conseguir este alimento pensemos que las migraciones no eran como ahora ahora a ver coges un avión y en 24 horas has dado toda la vuelta al mundo antes cada generación andaba ¿qué? unos centenares de kilómetros como mucho y en centenares de kilómetros en algunos puntos en muchos puntos de la tierra no hay ningún río que tenga pescado suficiente para alimentar todo un grupo humano si no hubiese sido por esta mutación no nos hubiésemos liberado de nuestro origen africano hasta no desarrollar una tecnología que nos permitiese ir rápidos de un sitio a otro ¿cómo podemos aprender mejor sabiendo lo que sabemos? todo este estudio del cerebro de cómo se forma de cómo funciona nos está ayudando en muchos campos en medicina en envejecimiento pero también en educación es una disciplina que es de hecho a la que yo me estoy dedicando desde hace 15 años que se llama neuroeducación o neurociencia educativa o en inglés el nombre es muy bonito pero no se traduce así de esta forma que es brain, mind and education porque lo incluye todo el cerebro la mente que es el funcionamiento de este cerebro y la educación básicamente lo que consiste es en entender cómo funciona nuestro cerebro cómo se construye cómo aprende y cómo todo lo que aprendemos influye en la construcción de este cerebro para optimizar las estrategias educativas que no significa aprender más sino que aquello que aprendemos después nos resulte más eficiente que aquí está una de las grandes discusiones que hay dentro de este mundo de la neuroeducación no es recordar muchas cosas saberse toda la enciclopedia de memoria no es eso ahora tenemos tecnología digital que nos permite recuperar cualquier conocimiento en cualquier rincón del mundo en cualquier instante es aquello que sabemos cómo lo vamos a usar en nuestro futuro ¿la influencia del entorno en los niños es mayor que en los adultos? el entorno nos influye a todas las edades pero su influencia es mucho mayor en los niños básicamente porque su cerebro es más plástico que el de los adultos más plástico significa que lo tiene mucho más fácil para hacer conexiones nuevas por eso las niñas y los niños aprenden aunque a veces no nos demos cuenta pero aprenden muchas más cosas mucho más rápidamente y con mucha más facilidad de lo que aprendemos los adultos a veces no se nota porque los adultos hemos aprendido estrategias de aprendizaje y disimulamos pero les es mucho más fácil a ellos pensemos en aprender a hablar pensemos en un adulto lo que le cuesta aprender a la mayoría de nosotros hay algunas personas a las personas que no a la mayoría lo que nos cuesta aprender una segunda una tercera una cuarta lengua las niñas y niños aprenden a hablar sin que nadie les enseñe es simple contagio es una plasticidad cerebral brutal para aprender a hablar o aprender a leer aprender a leer es muy difícil son unos símbolos que son abstractos que asociamos a un sonido pero no tienen ningún sonido por sí mismos ahora imaginémonos nosotros aprendiendo los caracteres chinos para una niña que hable un idioma que tenga una base latina con el alfabeto latino los símbolos no son diferentes unos de otros a nosotros ahora nos costaría horrores aprender caracteres chinos como adultos a un niño no le cuesta para nada ¿por qué? porque su cerebro es mucho más plástico ¿y qué diferencias cerebrales hay entre una infancia no sé cómo llamarla agradable y otra infancia más traumática? se ha visto que la infancia influye muchísimo en cómo se construye el cerebro y en cómo después va a responder este cerebro ante su entorno o cómo va a percibirse esa persona a sí misma se ha visto que las niñas y los niños que vienen en un entorno de alta conflictividad y no sólo conflictividad social puede ser dentro de la familia puede ser familias que incluso les llegan a ignorar y a menospreciar a los hijos no es lo más habitual por suerte pero se dan casos de estos esto altera profundamente la construcción de su cerebro pero el cerebro se adapta a lo que encuentra y uno de los elementos principales durante la infancia es buscar un apoyo básicamente emocional en el entorno no una sobreprotección un apoyo para que puedan seguir creciendo a su ritmo si no lo encuentran el cerebro se adapta pero eso después tiene consecuencias a medida de largo término incrementa impulsividad disminuye capacidad de atención de motivación de aprendizaje porque ha tenido que adaptarse a una situación que no es la que estaba buscando ese cerebro para construirse de forma correcta por un lado vamos hablando de lo que favorece el aprendizaje y el entorno como debe ser el entorno y luego por otro lado me preguntaba lo que no lo favorece por ejemplo el alcohol y el tabaco las drogas o incluso las redes sociales y la recompensa social en todo esto no sé si podemos llamarlo si dentro de estos aspectos del entorno y de la influencia sobre la construcción del cerebro estarían pues todo lo que sería tema adicciones alcohol tabaco y otras drogas influyen sobre el cerebro tal vez la que menos influye sobre el cerebro sea el tabaco pero influye muy negativamente sobre los pulmones y otros aspectos de nuestra fisiología pero el alcohol actúa directamente sobre el cerebro y todas las drogas actúan directamente sobre el cerebro lo que hace que se altere su bioquímica y a partir de ahí se alteran las conexiones neuronales que no se van a recuperar que después si una persona que consume cualquier tipo de droga deja de consumirla el cerebro vuelve a construir las redes que había perdido pero jamás recuperará al 100% aquello que ha perdido por eso lo ideal es no empezar nunca a consumir ninguna sustancia tóxica las redes sociales también alteran el cerebro el cerebro humano es un cerebro social estamos buscando socializar constantemente por eso nos encanta hablar con otras personas nos encanta hacer entrevistas o que nos hagan entrevistas porque es un mecanismo de socialización pero el cerebro de forma espontánea instintiva biológica busca la socialización persona a persona contacto físico tener a otra persona delante las redes sociales facilitan la socialización pero es digital tú no tienes a esa persona delante se ha visto que por un lado sí que satisfacen este deseo de socializar pero no generan las mismas sensaciones de recompensa después de haber querido tomar un café con un amigo te sientes a gusto después de estar tres horas chateando con personas que a lo mejor ni siquiera conoces no sientes la misma sensación de recompensa y por eso genera también adicción sientes un gusto porque estás socializando pero no el mismo nivel de recompensa y quieres más y más y más para conseguir ese nivel de recompensa que no va a llegar nunca ¿Puede ser que todo este mundo digital esté reduciendo nuestra capacidad que da atención? La tecnología digital altera nuestro cerebro y reduce la capacidad de atención y de memorización pero incrementa la capacidad de interrelacionar distintas informaciones entrantes el motivo es que el cerebro repito se adapta a lo que encuentra a ver en principio ni es bueno ni es malo otra cosa es que a largo término haya beneficios o perjuicios pero el cerebro por sí mismo se adapta a lo que encuentra la tecnología digital que nos permite pasar de unas informaciones a otras con una velocidad espantosa y si vas muy rápido la atención disminuye la atención es un recurso limitado consume mucha energía metabólica si tengo que pasar mi foco de atención de aquí 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 o disminuyo la atención o no podré con ello la atención disminuye la memoria también la externalizamos hace 40 años yo recordaba de memoria el número de teléfono de todos mis amigos ahora no recuerdo ni el de mis hijos ¿por qué? porque el móvil ya lo sabe por mí la memoria disminuye no es malo nos adaptamos a este entorno pero en cambio aumenta la capacidad de interrelacionar informaciones entrantes ¿por qué? porque ahora nos llega mucha más información que tenemos que procesar iba a pasar sobre el estrés pero creo que nos alargaremos y mejor en otro momento o si crees que merece la pena hablar de este estrés lo comentamos sí el enemigo número uno de nuestro cerebro aparte de las adicciones es el estrés el estrés no solo perjudica todo nuestro cuerpo el estrés crónico puntualizo el crónico el puntual ni es bueno ni es malo es que es imprescindible el puntual cuando lo tenemos nos permite responder rápido y después disminuye y ya está el estrés crónico mantiene nuestro cerebro en estado de vigilia de atención constante hacia un foco de posible amenaza lo que hace que disminuya esta capacidad de atención hacia cualquier otro aspecto disminuye también la eficiencia de funcionamiento de toda la zona de reflexividad de nuestro cerebro nos hace más impulsivos por oposición a menos reflexivos y eso también dificulta que gestionemos nuestro estado emocional por eso cuando estamos estresados nos enfadamos más o reímos más o es lo que deberíamos evitar individualmente socialmente y muy especialmente con los niños y los adolescentes que son los que más sufren las consecuencias del estrés porque son los que tienen los cerebros más plásticos y más maleables en tu libro en cerebroflexia aparece muchas veces la palabra dignidad y responsabilidad individual y social me preguntaba creo que lo capto no pero me preguntaba por qué aparte tanto esos conceptos qué es lo que quieres transmitir si dos de los conceptos que aparecen en este libro en cerebroflexia pero en todos mis libros de hecho son los de dignidad y responsabilidad pero eso es como yo defino muchas veces lo que debería ser un sistema educativo un sistema educativo en general amplio que es en la sociedad en la familia en un centro escolar y autoeducativo yo me educo a mí mismo con lo que leo con lo que hago y con lo que pienso para mí el objetivo final debería ser crecer en dignidad es este derecho es este derecho que todos tenemos a poder decidir nuestro futuro y a poder tener las herramientas adecuadas para alcanzar esos objetivos que nos hemos marcado pero siendo responsables de que mis objetivos pueden entrar en conflicto con los de otra persona y aquí está la dignidad social mis objetivos no pueden entrar en conflicto con los de otros pero debo gestionarlo para que este conflicto no sea perjudicial para nadie y debo ser muy consciente de cuáles son mis posibilidades yo quiero decir yo ahora decidiese aprender física cuántica como la que podía saber a Stephen Hawking en un año y debo ser muy consciente de que ni en toda mi vida podré alcanzar su nivel de conciencia sobre física cuántica ¿por qué? porque mi cerebro funciona de una forma ligeramente diferente al suyo ahora yo sé que si me lo propongo a lo mejor dentro de 10 o 15 años si me pongo a estudiar ahora sabré un poquito de física cuántica ¿de qué manera te gustaría a ti contribuir a la sociedad con tu investigación? a mí con mi investigación sobre todo me gustaría contribuir a incrementar la sensación de bienestar no de felicidad y son dos cosas que no son lo mismo vivimos en una sociedad donde la felicidad la hemos comercializado tenemos que ser felices hacer cosas comprar cosas y si no eres feliz es que algo está fracasando en tu vida la felicidad y el bienestar son cosas diferentes el bienestar es la aceptación de lo que eres pero una aceptación proactiva no es me conformo siendo lo que soy sino que asumo como soy y busco cómo puedo sentirme mejor conmigo mismo y con mi entorno el bienestar incluye emociones como la tristeza yo a veces algo no me sale bien y me siento triste y tengo todo el derecho a sentirme triste pero esa tristeza es un motor para recuperar la ilusión y volver a crecer la felicidad no admite la tristeza cuando estás triste no eres feliz la felicidad es muy explosiva y no la podemos mantener siempre el bienestar sí porque la tristeza incluso el odio entran dentro del bienestar el odio puede ser un revulsivo para que yo pueda alcanzar una cosa otra cosa es cuando el odio se nos va de madre y lo usamos para lastimar al prójimo pero como revulsivo para yo seguir cambiando cosas de mi entorno cabe dentro del bienestar entonces mi objetivo principal es contribuir a que este bienestar aumente o al menos se mantenga pero que aumente dentro de la sociedad pero muy especialmente en niños y en adolescentes que es donde dedico la mayor parte de mi trabajo una pregunta rara ¿vemos la realidad o no la vemos? vemos nuestra realidad la realidad son fotones que nosotros vemos como colores como imágenes no vemos fotones estamos siempre alterando la realidad los sonidos son ondulaciones vibratorias de las moléculas que están a nuestro alrededor nosotros escuchamos una sinfonía o un rock and roll ¿vale? interpretamos la realidad mi realidad no tiene por qué ser tu realidad o la realidad de otra persona lo que yo llamo color rojo como sé que mi esposa ve el rojo igual que lo veo yo no lo podemos saber por convención decimos este color lo llamamos rojo pero a lo mejor ella lo ve diferente como lo veo yo no lo podemos saber también propones el aburrimiento como terapia o como deseable no sé por qué si yo propongo el aburrimiento pero no entendido como tedio sino entendido como tener cada día un espacio sin nada agendado para hacer y dedicarlo a no hacer nada o a buscarnos la vida para ocupar ese espacio pero no como una cosa programada cuando estamos ensimismados aburridos nuestro cerebro se activa de una forma ligeramente diferente y le permite hacer conexiones que cuando estamos activos no haría jamás y esas conexiones nos permiten interpretar la realidad de otras maneras diferentes y eso es muy útil a la larga nos permite ampliar nuestra visión del mundo lo que se llama flexibilidad cognitiva incrementa la creatividad eso lo hemos visto todos muchísimas veces a veces estamos concentrados en un problema y no me sale no me sale no me sale y al final dices bueno es igual paso voy a darme una vuelta a tomarme un café y al cabo de cinco minutos te viene esa idea ¿por qué? porque en ese momento no estabas concentrado en ese problema y haces conexiones que de otra forma no hubieses hecho cuando digo aburrirse me refiero a esto a estos ratos de no tener nada planificado para hacer ¿Hubo un momento en tu carrera o una anécdota que te despertase particularmente el interés por investigar la neuroeducación? hay varias anécdotas de estas pero sí la primera fue hace ya muchísimos años en ese momento no me lo planteé como neuroeducación porque no se hablaba de neuroeducación pero cuando yo terminé mis estudios de biología yo quería hacer una tesis doctoral sí o sí pero no tenía suficientes notas como para conseguir beca y para ganarme el sueldo ya tenía pareja nos queríamos a vivir juntos me puse a trabajar en un centro educativo yo empecé a dedicarme a la educación para ganarme la vida no porque me motivase especialmente al cabo de 15 días me había enamorado de la educación ver la respuesta estaba con chicos y chicas pre-adolescentes y adolescentes de 12 a 14 años ver la respuesta ante mis clases ver el crecimiento que se producía cada día dentro de las aulas para mí fue una auténtica revelación entonces decidí que me iba a dedicar a la educación y la parte neuro pues vino a través de mi tesis doctoral trabajé en cerebro de gusanos pero eso me motivó a estudiar el cerebro pasé de gusanos a vertebrados pollos ratas ratones y de aquí a humanos fue un proceso algo más lento este pero llegó un momento hace unos 15 años en el que vi que podía unir ambos campos todo mi conocimiento sobre el cerebro con toda mi pasión por la educación y aquí nació pues este proyecto de neuroeducación pensaba que una de las anécdotas que también te había marcado era un niño que no sé si era tu mujer que proponía a la clase clasificar una serie de objetos pero hubo un niño que lo clasificó de manera totalmente distinta y tú decías que lujo la creatividad cuando otra parte de la sociedad podría decirle no, eso está mal Sí hay muchas anécdotas o sea esto era un poco mi trayectoria vital como anécdota pero por ejemplo otra de las anécdotas que recuerdo es un día que mi esposa que es bióloga y maestra hizo ambos estudios llegó a casa y me contó que estaba en ese momento con niños y niñas pequeños de educación infantil les había hecho hacer una clasificación una clasificación es siempre un acto creativo tienes que buscar elementos comunes y diferentes con otros para agrupar los objetos que sea en ese caso se trataba de agrupar lápiz papel goma de borrar pantalones zapatos y camisa en dos grupos claro lo que a un adulto se le ocurre primero es lápiz papel y goma para dibujar para escribir pantalones zapatos camisa para vestirte todos los niños lo hicieron de esta forma menos uno que puso lápiz goma y pantalones era o zapatos sí lápiz pantalones no lápiz goma y zapatos se gastan papel pantalones y camisa se ensucian claro esta primera clasificación sin saber el motivo lo que se nos ocurre es decir que mal no lo has clasificado bien pero para él fue un acto tan creativo como el de los demás tampoco no lo fue más pero fue un acto creativo ¿por qué? bueno porque era un niño que era especialmente rudo cuando dibujaba el lápiz se gastaba muy rápido la goma se gastaba muy rápido y los zapatos de chutar balones en el patio se le rompían muy rápidamente y también era un niño pues poco cuidadoso con las manchas el papel siempre estaba lleno de manchas de aceite la camisa los pantalones él lo veía clarísimo al momento en que tú le dices no esto no lo has hecho bien estás mutilando su creatividad porque esos circuitos que se han activado él los percibe como no me son útiles me están diciendo que no y aquí a veces los adultos fallamos tenemos que reconocer la creatividad aunque no la entendamos una última cosa para terminar había pensado que quizá podrías leer una cita que metes en el libro sobre de Ramón y Cajal de Santiago Ramón y Cajal y comentarnos por qué te parece pertinente la corteza cerebral semeja a un jardín poblado de innumerables árboles que gracias a un cultivo inteligente pueden multiplicar sus ramas hundir más lejos sus raíces y producir flores y frutos cada vez más exquisitos esta cita que es de Santiago Ramón y Cajal es una de las que me inspiraron a hablar de cerebroflexia de hecho la idea es la la misma el cerebro está lleno de neuronas como un jardín pero nosotros podemos esculpirlas podemos a través de no sólo lo que aprendemos sino cómo vivimos cómo nos relacionamos con las demás personas estamos potenciando o no estas conexiones neuronales según como las potenciemos nuestro propio cerebro dará más frutos nos hará sentir más a gustos con nosotros mismos y con nuestro entorno que según como estemos viviendo nuestra propia vida y aquí viene también un poco esta responsabilidad individual de yo también puedo ser el escultor de mi propio cerebro que es otra frase también de Ramón y Cajal pues genial muchas gracias David ¿quieres preguntar algo? puedes ¿te parece correcto? a mí sí no creo que hemos tocado ya todos los puntos vale pues nada muy interesante muchas gracias a vosotros gracias